¿Qué es la democracia y la libertad de expresión? Yo no voy a decir las funciones del SENAFRON, el SENAFRON, aquí estoy leyendo, dice, fue creado en 2008 por el presidente de Panamá en ese entonces, Martín Torrijos Espino. Es una institución policial especializada de corte militar, lo que usted decía, señor Murgas, cuya misión principal es la de resguardar las fronteras terrestres y fluviales de la República de Panamá, así como otras funciones inherentes a la labor policial en los poblados fronterizos del país. Eso es lo que dice, esa es la labor de FEDERAL. En la actualidad cuenta con un acuartelamiento aproximado de 6.000 efectivos. Acabo de definir lo que dice aquí el propio SENA. Soldados, son soldados. No son policías, son soldados. Y la diferencia entre un soldado y un policía es que el policía está hecho para lidiar con civiles, para lidiar con enfermos, para lidiar con lo que dice Camila, con un borracho, una pelea de borracho. Que ya lo sabe, vigilar la doctrina del patrulla, donde el patrulla... Sí, para lidiar con conflictos menores, por ejemplo. De familiares. Llega a lidiar con una pelea de un esposo con una esposa. ¿Cuándo fue que se anunció ese cambio, esa modalidad que se va a incluir al SENAFRON aquí? El SENAFRON tiene funciones muy específicas. Y el aeronaval también, son de ejército. Hay una situación... La gente tiene que saber... Ok, el anuncio se hizo el martes. El martes. ¿Y cuál fue el contenido, cuál fue la justificación para involucrar al SENAFRON en temas comunales? No tienen funciones en la vida práctica, Guillermo. Aquí lo que necesitamos es policía, no soldados. Y ese es el problema de Panamá. Es lo que estamos hablando. Necesitamos agarrar muchos policías que están en oficinas y, bueno, en la calle. Ok, aquí estoy leyendo. Esto es de la página de TVN, porque ya leí la de Metro Libre. Esta dice que plantea perseguir de manera contundente a los actores del delito, en especial en los casos de tráfico de drogas y crimen organizado. Ahí está. Eso fue lo que hizo en México Peña Nieto. Peña Nieto dijo, el narcotráfico acaba con nosotros, nosotros acabamos con él. Va el ejército. Así como entró el ejército, tuvo que salir con un saldo de gente muy negativo, trágico, porque iban limpiando todo. Todo lo que estaba, fuese o no fuese, iban... Y fue un fracaso. Entonces, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado porque realmente estoy de acuerdo. Ellos están preparados para una misión muy específica e involucrarlos en esto, donde el policía es mucho más... El policía está preparado de otra manera distinta a un hombre con preparación de corte. Por ejemplo, un Senafront o un Senang, ¿saben cómo lidiar con un caso de violencia doméstica? Que requiere un tipo de sensibilidad, que requiere un manejo... A mí un policía, hace años, que era compañero de primaria, yo me lo encontré después, y él me dio una definición de lo que era un policía. Le decía, un policía es un juez de la calle. ¿Por qué? Porque se encuentra con un conflicto en la calle y él está diseñado para resolver ese conflicto. ¿Sabe cuándo llevarse preso a alguien? ¿Cuándo intervenir? ¿Cuándo mediar? Y eso es lo que es un juez de la calle. Entonces, ya el tipo sacó un revólver y le metió un tiro, ya sabe que ese tipo se lo tiene que llevar preso automáticamente, ¿no? ¿Por qué? Porque cometió un delito. Yo sí creo... Ah, que le alzó la voz al otro. Yo sí considero que hay que tener mucho cuidado porque es verdad, nosotros aquí, y la clase política tiene que prestar atención. Hay funcionarios que no tienen capacidad de respuesta, que tiene que ir la policía a hablar con las comunidades para tranquilizarlas. Los funcionarios tienen la responsabilidad de ser ellos los que hay que no recorrer o depender de la policía. Cuando se depende mucho de la policía hay un problema, que es riesgoso para cualquier democracia. Tiene que haber, por parte del funcionario público, la interesa, por una parte, del compromiso, pero sobre todo la habilidad para poder hablar con gente que está reclamando agua potable y cosas de esas que son derechos humanos. Guillermo, y lo que se acabó aquí, acabamos con los corregidores. Los corregidores los cambiamos. De la noche a la mañana, jueces de paz. Y entonces esos jueces de paz no están autorizados a poner cero sanción. Cero sanción. Tú sabes lo que es tirar eso crudo así a la sociedad. Entonces, y como no hay policía, porque el policía es un mediador comunitario. El policía, tú no tienes idea lo que es un policía en el campo, Guillermo. Dice el exministro de Seguridad, José Romulino, oyente de este programa, dice, coincido con Camila, estos estamentos no deben mezclarse con las tareas policiales. Sí, eso es lo que es. Eso es soldado. Cada uno es lo suyo. O sea, si me dicen que van a poner a ciertas unidades en los puertos de estas áreas, bien. Si me dicen que van a complementar, porque hay alguna debilidad que el gobierno detectó en estas áreas, que dicen necesitamos refuerzo porque por aquí está entrando droga. Ok, eso se puede negociar y es un poquito más entendible. ¿Quién dijo que los soldados están diseñados para detectar drogas? Ese no es el trabajo de ellos. O sea, es que aquí no es confusión. Eso es lo que estamos equivocando. No, porque por ejemplo, el aeronaval es el que tiene la capacidad de perseguir una lancha. O sea, por eso estoy hablando de los puertos. O sea, si me dicen que en los puertos va a haber unidades del Senan, por ejemplo. A la lancha rápida, todo eso. Yo puedo entender eso. O sea, y se puede negociar, pero la manera como se ha descrito, a no ser que lo hayan explicado mal, grave. Sí, lo he explicado mal. Entonces, señores, den la respuesta correcta. Lo que esa mixtura entre hombres con formación militar con la policía, la policía tiene que hacer un examen íntimo, pero eso tiene que hacer un examen íntimo, objetivo, desamacionado, de que algo entonces no está bien. Si tiene que meterla al Senan en estas actividades, algo no está andando bien en la policía. Le están buscando funciones a estos organismos que no tienen funciones en la práctica, Guillermo. En la práctica no la tienen. Eso es lo que... La democracia se equivocó al crear tantos estamentos de seguridad. El servicio de lo naval dice que es el que traslada a los educadores a comunidades de difícil acceso. Pero por eso no hay que ser militar. No, no, pero es el que se muere. Entonces dice aquí... Eso es lo que tiene que tener, un avión y un helicóptero. El servicio de lo naval también, llamado Senan, que es el acrónimo del Servicio Nacional de Aeronaval, es una rama de la fuerza... A ver... Es una rama de la fuerza... No, y el Senan de hecho es... Es tipo armada y fuerza aérea, el Servicio Aeronaval. Y tiene como función llevar a cabo operaciones aéreas y navales y su principal función es realizar la protección, la vigilancia, la seguridad y la defensa aérea y las zonas marítimas jurisdiccionales de la República de Panamá. Ellos cuentan con aproximadamente 3.500 personas en actividad, con 24 barcos y aproximadamente 25 aeronaves. Esa es la información que aparece aquí. Y está activa desde el año 2008, el mismo año que nació el Senafront. Esa actividad yo estoy de acuerdo, pero lo que no estoy de acuerdo es que esa gente haga actividades policiales. Eso es lo que... No están diseñados para eso. Yo repito el ejemplo de México. Hay que buscar nada más resultados. Es así. No tienen un policía mucho más, digamos, más racional, tal vez, en el sentido de que puede llegar a un entendimiento. Un militar tiene una formación distinta. La milicia es disciplina. Un militar es un soldado. Cumple órdenes. Le dicen, por aquí no pasa nadie y no pasa nadie. Punto. No pasa. Es así. Eso es así. Sí, yo creo que el tema de los estamentos de seguridad dando a la policía, como los problemas que estamos viendo con el tema de Ventura Ceballos y varios otros, ha sido un serio... Bueno, las renuncias de los ministros, etcétera, ha sido un serio problema para esta administración que yo creo que le debe prestar más atención. Bueno, mi ejemplo, cuando se da... Los norteamericanos llevaron a Panamá a crear este tipo de organización porque están para cuidar las calles de Nueva York y no las calles de Panamá. Esa es la desgracia de Panamá. A ver, aquí se ve una situación de una balacera, una cárcel. Eso no hay nada nuevo. Ok, se puso a la policía a cargo de esto. Y estando la policía a cargo de las cárceles, se fugó Ceballos. El preso más emblemático de Panamá. No sé si me sigo explicando. Yo sigo esperando la lista de policías. Yo sé que hay varios que están siendo investigados. Yo estoy esperando ver la lista de policías condenados por eso porque claramente la tiene que haber. Sí, hay una complicidad, ¿no? O negligencia. Lo peor sería que haya habido negligencia. Por los dos casos. En el caso de la masacre de la joyita, yo me parece, lo tengo que confirmar, pero todas las personas que fueron llevadas a audiencia son todos reos. Son todas personas detenidas que sí, que son los que físicamente mataron a los otros. Pero en verdad no hay un policía, porque se hizo todo el show del informe de dos semanas, no sé si recuerdan, las dos semanas para el informe, que hubo una conferencia de prensa, consejo de gabinete, se pusieron los dos ministros a dar el informe, ¿dónde están los policías investigados por el tema de la joyita? Y de Ventura Ceballos. Sí, bueno, en ese creo que sí hay. Por eso que hay, pero... Tengo que decir que son casos emblemáticos que no se pueden ignorar. Fueron noticias internacionales, aquí es la ley, señor Murga. Los periódicos, si no lo saben, los periódicos internacionales lo comentaron, porque hoy día se acabaron las fronteras, todo se sabe afuera. Y esas fueron dos noticias de alta resonancia, tanto la masacre en la cárcel, porque se había dado una en Brasil, y quedamos nosotros a nivel de Brasil, o sea, lo cual es una mala señal que mandamos nosotros hacia afuera. Entonces, en estas circunstancias, estamos hablando que queremos ser un hub de las Américas, que queremos ser un país donde venga el turismo, eso expande el turismo. Bueno, hay un tema que, bueno, creo que lo debemos tocar después, pero que es un tema importante. Yo creo que se está discutiendo la existencia o no existencia del Parlacén. Yo tengo una experiencia y una posición, el Parlacén no debe desaparecer, pero sí tiene que reestructurarse, ya Panamá tiene que ir hacia un parlamento sobre la uniformidad de las leyes en Centroamérica. Para eso debía servir el Parlacén. Es que es inoperante. Y ahí se quedó, se quedó, pero fue una experiencia riquísima, porque Panamá no tiene las características que si tuvo El Salvador, que si tuvo Honduras, que si tuvo Guatemala, donde la gente se odiaba. Pero, bueno, y Guatemala es el país sede del Parlacén. Pero el mundo va hacia los parlamentos multilaterales, Guillermo, el mundo va hacia eso, la comunidad europea lo está haciendo. Pero me da resultados, yo necesito un solo resultado del Parlacén. Bueno, pero... Además de proteger a conflictos, ¿no? Yo puedo narrar la experiencia del Parlacén y quisiera hacerlo mañana. Vamos a la Corte Comercial, la están escuchando Infoanálisis. Es hora de irnos. Son las 8.30 minutos de la mañana. El equipo de Infoanálisis. Camila Dames. Rubén Darío Murgas. Y Guillermo Antonio Dames. Nos vamos.